Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Como cada mañana le doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. Y una vez más, gracias a todos los fieles seguidores que durante ya hace años están cada mañana atentos en directo para poder recibir la primera palabra del Señor de este día. En esta ocasión nos vamos a una hermosa y, por cierto, profunda carta que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de la iglesia en Roma. Iglesia que él no había establecido, pero iglesia donde había muchos conocidos, incluso algunos parientes, algunos familiares. Y él les escribe porque sabe que allí hay muchos creyentes que necesitan doctrina, que necesitan enseñanza para poder seguir avanzando y conociendo y servir mejor al Señor. En el capítulo 13 de la carta de Pablo a los romanos, los versículos 3 y 4, leemos las siguientes palabras. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Qué hermoso es cuando las autoridades, los magistrados, los políticos y todas aquellas personas que tienen autoridad e influencia hacen las cosas decentemente y con orden. Qué bendición tan grande puede ser para una nación, para un país entero, el ver que sus magistrados, los policías, los militares, sus políticos, sus representantes, son personas honestas, personas que no mienten, personas que cumplen lo que han prometido, en definitiva, personas que hacen un buen uso del poder y de la autoridad que el pueblo ha puesto en sus manos. Pero qué desgracia, qué terrible, ¿verdad? Qué tristeza tan grande cuando hay magistrados, políticos, militares, abogados, jueces, etc., etc., que se dejan corromper, que son esclavos del sistema. Y en vez de cambiar las circunstancias a favor del pueblo, lo que hacen es más bien todo lo contrario. El apóstol Pablo habla aquí de magistrados, habla de autoridades, a las cuales no tenemos que tenerle ningún tipo de temor, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Pero lógicamente, si no hacemos las cosas correctamente, conforme a la ley, pues evidentemente sufriremos tanto a corto como a largo plazo las consecuencias. Por eso yo creo que los mejores ciudadanos del mundo deberían ser los cristianos, los hijos de Dios, porque son los que van a orar fielmente por sus autoridades, porque son personas pacificadores, porque son personas ejemplares, que no van a estar todo el santo día quejándose, sino que en todo caso lo que harían es orar y clamar al Señor, como hizo Daniel en Babilonia. El ejemplo que dio José en Egipto, personas que utilizaron su influencia y sobre todo su capacidad espiritual, su conocimiento bíblico, para poder hacer mucho bien al pueblo y para que a través de sus vidas y sus tremendos testimonios, naciones enteras fueran impactadas. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser respetuosos, que tenemos que acatar las leyes, siempre y cuando no vayan en contra de las sagradas escrituras, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Hasta ahí podríamos llegar, ¿verdad? Sabemos que cuando una ley se interpone entre Dios y nosotros, no tenemos ni moral ni bíblicamente ninguna obligación de cumplirla, sino más bien todo lo contrario, incluso hasta denunciarla. Pero mientras las leyes no nos impidan poner en práctica nuestros principios morales y espirituales y bíblicos en práctica, nosotros, por supuesto, claro que sí, faltaría más. Tenemos la responsabilidad de cumplirlas y de ser ejemplos. Ahora, tenemos que orar por las autoridades, por los magistrados, por los jueces, por los que tienen capacidad de dictar leyes, para que no se dejen comprar por el dinero, para que no sean personas corruptas, sino más bien todo lo contrario, que puedan marcar una diferencia y utilizar su poder y su autoridad para traer beneficios a la nación. Por otra parte, si vemos que no son un ejemplo, si vemos que las personas que tienen poder y autoridad y tremenda influencia en nuestros países no están siendo ese botón de muestra, ese ejemplo, ese instrumento útil en las manos del Señor, bueno, eso no es una excusa para que nosotros pequemos y hagamos las cosas igual o peor que ellos. Todo lo contrario, deberíamos siempre mantenernos como esa luz que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer, como la sal de la tierra y como personas que no aprovechan los pecados, las debilidades y el mal ejemplo de otros para justificar los propios, sino ser exigentes. Siempre he dicho que tenemos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos que con los demás. Que Dios nos ayude como miembros del cuerpo de Cristo, como representantes de Cristo en este mundo, como embajadores de nuestro Señor Jesucristo en la tierra a ser un ejemplo y que las naciones, los alcaldes, los políticos, los gobernadores sepan que nosotros como hijos de Dios siempre vamos a estar orando por ellos, para que Dios los guarde del maligno, para que sean ejemplos, para que sus vidas sean verdaderamente de utilidad a la sociedad y que no sean pues un instrumento en las manos del diablo que lo único que hacen es dañar y perjudicar a las personas, incluso a los creyentes. La iglesia ha sobrevivido y ha avanzado y crecido y se ha extendido en todo tipo de sistemas políticos habidos y por haber. La iglesia no se casa con nadie, la iglesia tiene un llamado, tiene una misión y un propósito que cumplir, independientemente del que esté sentado en la silla, en el gobierno, nosotros tenemos que tener siempre puesta nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Y si ellos se equivocan, si ellos hacen cosas incorrectas, injustas y van incluso en contra de la palabra de Dios, no se preocupen que el Señor sabe cómo tratar a dichas personas. Por cierto, no será la primera persona que decide utilizar su poder para ir en contra de la iglesia, para ir en contra del Evangelio, pero sabemos que esos sistemas, que esas personas, muchos de ellos ya han desaparecido, pero aquí seguimos estando los hijos de Dios, brillando como nunca, conquistando el terreno del enemigo y recordando la promesa que nos dio el Señor, que las puertas del Hades no prevalecerían nunca contra la iglesia. Oremos hoy por las autoridades para que Dios les dé mucha sabiduría y luz de lo alto, y sean humildes y busquen ayuda en Dios y se refugien en el Señor. Y de esa manera podamos, como dice la Biblia, vivir quieta y reposadamente. Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, en tiempos en los que auténticos principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, intentan otra vez volver a tener dominio y control en el mundo, pero no te olvides nunca que el que controla la historia, el que quita y que pone reyes, es nuestro Dios. Oramos en esta mañana poniendo nuestras vidas y nuestra confianza plenamente en nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de empezar un día nuevo, un día en el cual pedimos por la paz de tu pueblo, por la paz de Jerusalén, por la paz en tu iglesia, para que haya armonía y por lo tanto bendición y vida eterna. Guárdanos del maligno, Señor, en este tiempo difícil y peligroso, donde poderes espirituales quieren levantarse y hurtar, matar y destruir. Guarda tu iglesia, guarda a tus hijos, a tu pueblo, en todas las naciones de la tierra de una manera especial. Guárdanos, protégenos, líbranos, Señor, de la corriente de este mundo, y que sigamos brillando y marcando una diferencia en el lugar donde tú nos has puesto a cada uno de nosotros. Ponemos nuestra vida y este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Les deseo a todos ustedes un día lleno de paz, de gozo, de la bendición del Señor. Y recuerden que vamos a estar en el mes de junio en Guatemala, del 14 al 16 de junio. Allí estaremos en Guatemala. Queridos hermanos, queremos animar a todos los de ese país y a todos los que rodean Guatemala, como sucedió el año pasado con hermanos que vinieron del Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, incluso de México, de Estados Unidos y de otras naciones. Anímense a estar con nosotros en el mes de junio en Guatemala. Hemos puesto ya la información en Facebook para que ustedes puedan saber los días, las horas, el lugar, teléfonos de contacto, correos. Así es que oren por ese evento que vamos a llevarlo a cabo en el mes de junio, ya digo, en Guatemala, para que sea toda una bendición. Aún quedan plazas disponibles, pónganse en contacto con los teléfonos que hemos anunciado lo antes posible para que puedan disfrutar de ese congreso que vamos a llevar en Guatemala con el lema Seguimos avanzando en el nombre del Señor. Oramos también por el evento que estamos organizando para el segundo fin de semana en Holanda, allí en el mes de julio, que Dios también bendiga a todos nuestros hermanos de Holanda, de Bélgica y hermanos que van a venir de diferentes partes de Europa para gozarnos durante el segundo fin de semana del mes de julio. Y damos gracias al Señor por todo lo que Él nos está permitiendo ver y disfrutar. Les mando un gran saludo desde la isla de Tenerife, aquí en las Islas Canarias. Gracias, disfruten de su comunión y de su relación con el Señor y seguimos adelante avanzando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos. Vienes contra mí, con espada y jabalí Yo voy contra ti, en el nombre de Dios No te tengo miedo, por muy grande que tú seas Hoy te venceré, hoy te venceré Hoy te venceré, y todos lo verán Vienes contra mí, con espada y jabalí Yo voy contra ti, en el nombre de mi Dios No te tengo miedo, por muy grande que tú seas Hoy te venceré, y todos lo verán Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios Mayor es el que está en mí, que el que viene contra mí Por un camino vendrán y por siempre huirán El enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios El enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios Mayor es el que está en mí, el que viene contra mí Y aunque nadie se atrevía, pelear contra el gigante Era día de victoria y de gloria para Dios Porque Dios trae una piedra, al gigante yo vencí Porque había provocado al Dios de Israel Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios Mayor es el que está en mí, que el que viene contra mí Por un camino vendrán y por siempre huirán Por un camino vendrán y por siempre huirán Gracias por ver el video